Tranquilos, bien pues un saludo a todos los que estamos aquí, a los que nos están viendo también por internet y nuestros mejores deseos para que este año el Señor se manifieste en sus vidas con más revelación de quien es Él y con más bendición para todos y cada uno de nosotros. Bien, vamos a continuar con la ley de la unidad que estuvimos viendo, bueno, se había suspendido este estudio, el Reino Secreto, por dos semanas debido a Navidad y Año Nuevo, pero hoy ya vamos a continuar, ya ahorita, gracias. Ahorita ya llevamos, ¿cuántas Ricardo?, como 52 o 54 sesiones de media hora, ya cumplimos el año estudiando el Reino Secreto que es amplísimo, yo creo que en otro año más no acabaríamos de escudriñar la palabra de Dios que es tan profunda, pero bueno, vamos a concentrarnos en la ley de la unidad. Estuvimos viendo que este concepto de la unidad es un concepto que lo podemos entender fácil, pero a la hora de ponerlo en práctica se nos dificulta mucho, este, el concepto bíblico que dice uno echa fuera a mil y dos a dos mil, no, a diez mil, entonces ese concepto poderosísimo de la unidad, este, que tiene un efecto multiplicador, este, a veces, como digo, lo entendemos muy fácil, pero no lo ponemos en práctica tan fácil, este, vimos mucho la clase pasada, vamos a ver un breve resumen, ese versículo de Mateo 18, 19, que dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusiesen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor Jesucristo en medio de ellos. Entonces, fíjense cómo, pues aquí está una promesa poderosísima, que está diciendo que si dos o más creyentes se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran al Padre, dice, que el Padre, este, será hecho por mi Padre que está en los cielos, si fijan el concepto, dice, si dos de ustedes o más se ponen de acuerdo en algo, y le piden al Padre, el Padre lo va a hacer, y lo dice, ¿por qué? Porque a veces nos quedamos nomás hasta ahí, pero dice, ¿por qué? Dice, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, ahí está el secreto. Quiere decir que estamos poniéndonos de acuerdo entre los que estemos reunidos ahí, pero ahí está el Señor. Quiere decir que nuestra petición también debe estar de acuerdo con Él, porque esa es una de las razones, dice, ¿por qué? Ahí estoy yo. Entonces, al ponernos de acuerdo, somos los que estamos reunidos ahí en su nombre, más la presencia del Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, y entonces ya nos ponemos de acuerdo juntamente con Él, dice, y entonces cualquier cosa que pidieran, dice, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todo eso es parte de lo que estuvimos viendo en la primera, hace tres domingos, ¿cómo? El 17 de diciembre, ¿verdad? Sí. Bien, ahorita pues que estamos a siete, ¿verdad? Siete de enero del 2018. Bueno, vimos que esta ley de la unidad la puso en práctica la Iglesia Primitiva. Primitiva, cuando vino ese acto maravilloso de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos orando, se fijan, unánimes, ahí está la oración. Quiere decir que cuando hay unidad, ahí se manifiesta el poder de Dios, ahí se manifiesta la voluntad de Dios cuando hay unidad. Vimos también la diferencia entre unidad y unión, que podemos amarrar un perro y un gato de la cola, y hay unión pero no hay unidad, unos tiran para allá y otros tiran para acá. Entonces, a veces así andamos. Estamos unidos en unión, pero no en unidad. Como que parece lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo. A veces como esposos, estamos unidos, en unión, pero uno estira para allá y otro estira para acá. Entonces, ¿hay unidad? No hay unidad. Y si no hay unidad, no hay poder. Y luego, más adelante dijo el Señor, yo creo que lo vamos a ver en una de las citas más adelante, donde dijo el Señor, toda casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Entonces, ahí es donde tenemos esa clave de la unidad. Y eso aplica en la familia, en la iglesia, aplica en una empresa, aplica inclusive como nación. Ahorita, esta nación está dividida contra sí misma. Porque aproximadamente el 50% de la nación estira para un lado y el otro 50% no está de acuerdo y estira para otro lado. Y eso es una declaración bíblica. Toda casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Vimos también que en la iglesia primitiva, cuando el Señor se manifiesta tremendamente en la primera iglesia fuera de Jerusalén, que fue en Antioquía, Antioquía de Siria, ahí estaban, dice, había maestros, profetas, estaban buscando al Señor, estaban en oración, estaban en ayuno, estaban en unidad. Y ahí se manifestó el Espíritu Santo y les dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé, porque los voy a enviar a otras naciones a predicar el Evangelio. Y ahí surgió el primer viaje misionero de Pablo y después los demás viajes misioneros. Pero con respecto a lo que estamos viendo aquí, vemos que estaban ahí en unidad. Entonces, no es de extrañarse que cuando nuestro Señor Jesucristo oró por la iglesia, ahí en el Evangelio de Juan 17, del 20 en adelante, antes de que fuera entregado y que él sabía que ya su hora estaba muy cerca y oró. ¿Y qué fue lo que pidió? Que mi pueblo esté en unidad, que mi iglesia, que todos los creyentes estén en unidad. Porque una de las cosas que vimos también la clase anterior es que actualmente la iglesia cristiana no hay unidad. Por lo tanto, no hay el poder para ir y conquistar el mundo como lo hicieron en un principio doce apóstoles esparcidos por todo el mundo conocido y de manera que el Evangelio llegó a todas partes. Lugares, por ejemplo, los viajes misioneros de Pablo, lo que es Asia Menor, o sea que ahora es Turquía, se convirtió al cristianismo de ser paganos y luego Grecia y luego Europa y luego la parte que ahora es Rusia y hasta la India y todo, África, toda esa zona, todo el Mediterráneo fue inundado por el Evangelio que empezó con el Señor Jesucristo y sus doce enviados, enviados, tenemos todos los medios que tenemos la televisión, los aviones para transportarse, el teléfono, los celulares, el internet, en audio y en video y todo lo que ustedes quieran, pero no hay unidad entonces son pocas las manifestaciones del Espíritu Santo nomás donde hay unidad pero sí tenemos que estar bien conscientes de que la ley de la unidad multiplica el poder, recuerden, si uno echa fuera mil, dos echa fuera a diez mil, hay un efecto multiplicador, hay un efecto poderoso, entonces que es lo que rogaba el Señor Jesucristo en su oración antes de morir y vamos a leerlo ahí Juan diecisiete del veinte al veintitrés dice mas no ruego solamente por estos a los que ahí estaban a los apóstoles a los discípulos originales dice sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos hasta donde se amplía esa petición pues hasta nuestros días dice no ruego nomás por estos que están aquí los discípulos sino por todos los que van a creer de mí en mí en el futuro por la palabra de estos dice y que es lo que rogaba dice para que todos sean uno y lo dice como tú oh padre en mí y yo en ti ahí está la unidad entre el padre y el hijo para que tú como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno con nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste o sea que todos los que van a creer los que están ahí y los que van a creer en un futuro sean uno así como tú y yo somos uno le decía Jesucristo al padre así como tú y yo somos uno uno solo siempre en unidad que ellos sean uno con nosotros dice para que el mundo crea que tú me enviaste y aquí está pues es el evangelio que el mundo crea que ese Jesús que anduvo ahí con ellos y que después lo acusaron injustamente y lo crucificaron dice que el mundo crea que ese Jesús es el enviado de Dios es el Cristo es el Mesías es el Hijo del Dios viviente es la segunda persona de la Trinidad es el Verbo de Dios y dice que el mundo vea que los creyentes son uno para que crea que tú me enviaste entonces que podemos decir aquí la clave para que el mundo crea la clave del evangelismo y no y no me refiero al evangelismo como un acto proselitista vente a mi iglesia no aquella no está mejor aquí eso es proselitismo no evangelismo es mira este Jesús es el Cristo y en él hay vida eterna hay perdón de pecados aún siendo culpables por la fe en él llevar a las a las a las gentes a los pies de Cristo a los pies de la cruz ese es el evangelismo no decir vente a mi iglesia que es mejor que aquella y mira aquella tiene esto y es que es eso precisamente lo que estamos hablando aquí la falta de unidad la falta de unidad entonces dice que sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste dice la gloria que me diste yo les he dado y vuelve a repetir para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos fíjense está diciendo el Jesucristo yo en ellos porque porque dice que Jesucristo está en nosotros pues porque cuando recibimos a Cristo él está en nosotros y dice la palabra para que Cristo viva por la fe en vuestros corazones si entonces tenemos ese ese concepto por eso dice Cristo yo en ellos Jesucristo en nosotros y tú en mí para que sean perfectos en qué en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado para que el mundo conozca que tú me enviaste y lo que y que los has amado a ellos como también a mí me has amado aquí está un mensaje poderosísimo para que el mundo crea que me enviaste dice el Señor Jesucristo y que los amas a ellos igual que me has amado a mí se acuerdan ahora toda esta época de navidad como hablamos de que de que la manifestación del verbo encarnado del hijo de Dios ahora encarnado en Jesús es la la más grande manifestación del amor que ha existido Dios enviando a su hijo con un propósito y lo envió por amor y decíamos que de ese amor porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo ese amor de ahí deriva la gracia y la misericordia o decir la misericordia el perdón de nuestros pecados este pero no gratuitamente los perdono al que crea en Cristo no al que crea que él subió esa cruz y pagó el precio este es otro concepto también muy importante mucha gente que dice acércate a Dios y Dios te perdona Dios es bueno Dios es perdonador este tú arrepiéntete y pidele perdón a Dios y Dios te perdona no es así Jesús Dios te ama dice Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros o sea nunca podemos quitarle la fórmula de la misericordia y de la gracia a nuestro Señor Jesucristo es por eso él su amor lo mostró en Jesucristo y dejó como un hagan de cuenta como un embudo el que no pasa por ese embudo que es la persona de Jesucristo no pasa no hay otro camino por eso el Señor Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida pero ahí no termina dice y nadie puede ir al Padre sino a través de mí se fijan como está ahí está el embudo ahí está no puede haber otro camino las buenas obras la filosofía este el comportamiento las buenas intenciones todo lo que el arrepentimiento todo lo que tú quieras si no pasa por ese embudo no hay acceso a Dios ese es el concepto entonces dice para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado entonces aquí aquí todo esto que leímos ahí en Juan 17 habla de la unidad habla del evangelismo habla que si no hay unidad el mundo no va a creer si nosotros andamos como perros y gatos como iglesia ¿quién va a creer? oye mira Cristo te ama conviértete dijo para andar como tú andas mejor me quedo así ¿cuántas veces hemos oído eso? pues sí es un pretexto pero es verdad ¿para qué quieres que me arrime a conocer a Cristo y esto y lo otro y nomás te veo a ti este no hay unidad no hay unidad entonces este ese es el concepto de la unidad ahora a ver si nos alcanza el tiempo vamos a ver que esa unidad es una regla es una ley universal que aplica para bien pero también aplica para mal ese poder multiplicador también en el sentido negativo vamos a leer Génesis 11 Génesis 11 vamos a ver el versículo 1 aquí nos está hablando de la época del Génesis después del diluvio y las gentes empezaron a poblar el mundo y dice que tenían una sola lengua o sea el lenguaje el idioma que hablaban era uno solo dice en el 11 tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras está hablando del lenguaje luego nos pasamos al versículo 4 porque bueno vamos a leerlo el 2 a seguir con el 2 dice y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y se dijeron unos a otros hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla o sea empezaron a descubrir cosas empezaron a descubrir que haciendo un ladrillo de lodo de arcilla y cosiéndolo al fuego se hacía duro y entonces ellos ya lo habían hecho de la forma que ellos habían querido cuando era lodo y entonces ya cosido era duro era como una piedra y eso lo podían usar para edificar y también descubrieron que el asfalto porque en aquella época este había lugares y todavía hay donde el asfalto fluye solo de la tierra el petróleo el asfalto y entonces usando el asfalto como mezcla para unir un ladrillo con otro y empezaron a descubrir que pues podían edificar paredes y casas y todo eso dice el 3 y se dijeron unos a otros vamos hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla y dijeron vamos edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra y aquí viene la primer señal del hombre queriendo llegar a dios por su propio mérito queriendo llegar a lo más alto pero no por dios o con dios sino con su propio trabajo con su propio mérito y que a través de toda la biblia ese es el mensaje no es por tus méritos es por la misericordia de dios la salvación por obras yo soy bueno yo no le hago mal a nadie yo hago esto yo hago lo otro yo puedo llegar a la salvación sin que dios me la regale ni me la de por su misericordia por mi propio mérito si aquí es es la primera manifestación dice edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre o sea por mi mi nombre que me conozcan yo soy acá ok entonces vamos a al versículo 6 bueno vamos al 5 y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres y Jehová ya ve dijo he aquí el pueblo es que uno ¿cómo entendemos eso? he aquí el pueblo es uno en unidad con un propósito en unidad con un propósito he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios pero el Señor vino y dijo son uno dice y nada los hará desistir y viene el juicio 7 ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero 8 así los esparció ya ve desde ahí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad por eso fue llamado el nombre de ella Babel porque ahí confundió ya ve el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra se fijan como el Señor vino y vio son uno y nada los hará desistir ahí está el concepto de la unidad pero la unidad hacia lo malo la unidad hacia un acto que va en contra de la voluntad de Dios la voluntad en contra del mensaje de que de que la única opción que tenemos de reconciliarnos con Dios y de y de recuperar esa comunicación con Dios es por su misericordia y no por mis mis méritos desde ahí viene eso y leemos toda la Biblia y sobre todo obviamente el Nuevo Testamento con la venida de Jesucristo se acuerdan que dice ahí el Evangelio de Juan dice la ley vino por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo o sea la ley es tú cumple todo esto y ya estás bien con Dios ¿quién cumplió? nadie viene Jesucristo la gracia y la verdad o sea viene a darnos lo que nosotros no logramos entonces esto nos habla de la unidad pero nos habla también de recordar que el único camino al cielo el único camino al Padre es Jesucristo y su misericordia y su gracia no los méritos personales bien se nos acabó el tiempo yo creí que íbamos a acabar hoy la segunda parte de la ley de la unidad pero vamos a tener que tener la tercera parte si Dios quiere el próximo domingo a la misma hora y por el Face bueno Dios les bendiga nos vemos